Después de esta belleza de ballet que nos gusta tanto el folclore boliviano, tenemos aquí la invitada Lilian Rodríguez. ¿Cómo está Lilian? ¿Todo bien? Que estaba chocha también, que le encanta el ballet, ¿verdad? Me fascina. Te encanta. Bailarina también, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Te sientes dedicada con el Chaco, ¿verdad? Claro, soy de llapo igual, ¿no? Eso restaura el alma, ¿verdad? Uh, para mí es un honor ser del Chaco, así que feliz, feliz al ver. A ver, los chicos del ballet se quedan para tomar una foto después con la licenciada Lilian, ¿ya? Por favor. Gracias. Se quedan para la foto. Bueno, estamos aquí con la licenciada Lilian que es nutricionista y vamos a hablar hoy de los alimentos o las combinaciones de alimentos para prevenir enfermedades, ¿correcto? Exactamente, ¿no? Si bien la parte de estos alimentos tienen muchas propiedades terapéuticas que podemos prevenir y saber combinar pues para que logremos una buena prevención de ciertos tipos de enfermedades, ¿no? ¿Cuáles serían las combinaciones posibles y para qué servirían esas combinaciones? Por ejemplo, ¿qué son los puntos básicos que nosotros tomamos en cuenta? No es combinar cualquier fruta con cualquier tipo de verdura. Se va a meter toda la licuadora. Exactamente, no voy a agarrar todo lo que yo vea en mesa para poder adicionar un jugo. Y muchos tienen este concepto, ¿no? De poder colocar de todo y el producto es más nutritivo. Si bien hay ciertos alimentos que contienden fitoquímicos que no ayudan la absorción de ciertos nutrientes, hoy vamos a elaborar un producto. ¿Vamos a hacer uno rico en qué? Un producto, a ver, vamos a elaborar un jugo rico en folatos. Folatos. ¿Qué folatos es bueno para qué? Por ejemplo, el folato o el ácido fólico es muy bueno para prevenir, muy utilizado para las mujeres embarazadas, prevenir la espina bífida, prevenir los labios leporinos. Entonces, es especial cuando la mujer está realizando la planificación familiar. Perfecto. Es uno de los puntos básicos. Si usted se está gastando un residuo, está planificado en tener un hijo, atención, mi gente, un jugo rico en folatos. ¿Con qué comenzamos? Vamos, yo le doy uno. Exacto. Vamos a utilizar la espinaca. ¿Espinaca? ¿Cuánto de espinaca? ¿Así? Sí, un poquito más. Un poquito más de espinaca. Vamos a utilizar la espinaca porque es rico en ácido fólico. Espinaca. Espinaca. Vamos a utilizarlo para darle un gusto, la uva. ¿Cuántas uvitas más o menos? Diez unidades de uva. Diez unidades. Diez unidades de uva. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ocho, diez. Muy bien. Diez unidades con semilla y todo. Semilla y todo. Sabían ustedes que la semilla de la uva no deberíamos eliminarla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos productos, por ejemplo, tienen bastante vitamina B17. O sea, con uva, con semilla y todo. Semilla y todo se recomienda. La vitamina B17, por ejemplo, es un producto potente, antioxidante, que muchos lo eliminan cuando lo consumen y están perdiendo el producto. Vamos. Espinaca, uva, ¿qué más sigo? Bueno, utilicemos. ¿Cuántas almendras? Almendras, como tres almendras. Tres almendras. La almendra es rica en zinc, por lo tanto vamos a hacer un producto rico en folato y zinc. Si me preguntaras, Renato, ¿para quién es más? ¿Para quién más? ¿Para quién más? ¿Para quién más? Habemos mujeres que consumimos bastante anticonceptivos orales, ¿no? Y los anticonceptivos, si bien tiene una función indicada, pero también evita la absorción de vitamina C, de folatos, del zinc. Por lo tanto, todo el tiempo tenemos que pensar en este producto, ¿no? De poder adicionar en la dieta, porque el zinc mi organismo no lo produce. Lo tengo que adicionar a través de la dieta. Entonces, hablando de zinc, colocó usted, ¿cuántas unidades? Tres. Tres unidades. Lo vamos a hacer más rico, el chocolate negro. Ah, el chocolate negro. ¿Cuánto? También tiene funciones. ¿Una cuchara? Una cuchara. Si tiene una cuchara, o va a calcular. El chef sabe. El chef tiene su ojo calculador. ¿Qué más? ¿Chocolate? El chocolate. Vamos a ponerle cuarta cucharilla de chía. Chía. Exacto. Chía poquito, ¿no? Cuarta cucharilla. ¿Qué más? Y colocamos agua. 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 A ver, Lina, quisiera explicarle a la gente cuánto de agua. Entonces, ¿qué tenemos en este producto? 250 ml de agua. Siga hablando del que tenemos acá. Tenemos la espinaca, rica en ácido fólico. Tenemos a la uva, que es un producto, una fruta con alto índice glicémico, que nos va a ayudar a dar energía. Y más de allá, la semilla de la uva, como mencionábamos, rico en vitamina B17. Tenemos a la chía, omegas, productos de omega. Y finalmente hemos colocado el chocolate y la nuez como fuente de zinc. Por lo tanto, este producto es rico en ácido fólico y zinc, que viene indicado, como mencionábamos. Si usted es un paciente diabético... Licuar nomás, para que sigamos hablando. Licuar nomás. Es licuar y consumir. Pacientes diabéticos consumen mucha metformina. ¿Qué es la metformina? ¿Y qué hace la metformina? Es un fármaco que controla los niveles de glicemia, pero también evita la absorción de los folatos y la vitamina B12. B12 no hay acá, porque la B12 encontramos en los productos de carnes, productos animales, el lácteo, huevo. Atentos, chicos. Pero estos productos no vamos a colocar en el jugo. Entonces, ¿qué estamos utilizando? El fruto seco. Fruto seco. ¿No? Entonces, tiene que consumir un paciente que tenga estos problemas de diabetes. Ah, imagínense, un jugo rico en ácido fólico o folato, que es especial. Mira, un jugo tan importante, tan poderoso, que puede ser... Así. O sea, tenemos la medicina. Ahora, mi pregunta, Lilian, que quiero saber lo siguiente. O sea, no es cualquier... O sea, yo soy chef, digamos, pero no es simplemente una persona cualquiera que puede hacer las combinaciones. Bueno, el único profesional en el área que puede indicar estas combinaciones es el nutricionista, porque el nutricionista es aquella persona calificada, es aquella persona que ha estudiado a nivel licenciatura para poder realizar estas combinaciones, porque hay ciertos tipos de alimentos que ustedes han visto que no es combinar por combinar. El mensaje que mandamos a la sociedad es que consulte con un nutricionista profesional en el área, el que va a ser indicado a que usted pueda consumir el nutriente que usted necesita. ¿Por qué? ¿Qué hace la nutrición? Previene. Entonces, hay muchos ahora en las redes sociales que tenemos el Facebook, tenemos ciertas personas que están haciéndose pasar por nutricionista, que están haciendo malas combinaciones, ¿no? No es, por ejemplo, a un niño, la leche materna, es imprescindible darlo al niño para el consumo durante sus seis meses, que es la lactancia exclusiva. O sea, que yo no puedo dar una zanahoria como cambio de un producto lácteo, ¿no? O una leche materna. No lo puedo reemplazar. No puedo reemplazar. Entonces, hay ciertos tipos de alimentos que contienen sustancias fitoquímicas que no ayudan a la absorción de otros productos. Ahora, un ejemplo claro, el hierro. El hierro, para absorber el hierro necesito el aporte de vitamina C. Yo no puedo consumir este jugo que tiene oxalatos. El hierro, al ser rico en ácido fólico, pero también tiene oxalatos que no viene para aquellas personas que tienen anemia. ¿Por qué? Porque evita esa absorción del hierro. O sea, la persona piensa que se está alimentando y no está. Ya saben, entonces, si usted tiene alguna duda en cuanto a ese tema, pueden buscar a la red social, la licenciada Lilian Rodríguez, o pueden mandar sus dudas aquí al programa. Y nosotros vamos a pasar las dudas a él. Y quisiera agradecerte por su presencia. Voy a probar el jugo. A ver, pruebe. Y para nosotros los hombres, ¿qué función tendría esa combinación ahorita? Claro que hay también deficiencias de ácido fólico, de hierro. El hierro, perdón, el zinc, como el zinc no se produce a nivel del organismo, usted puede adicionar a través de la dieta, ¿no? ¿Quién es la uva? A ver, el sabor es muy agradable. La uva tiene una textura interesante. Sabe a un jugo verde, ¿ya? Y la presencia de la almendra que queda como el aspirito, pero solo eso. Con las 10 uvas y con la cucharada de chocolate está perfecto, Lilian. Muchísimas gracias. Yo me quedo con este polato. Seguimos con más de aquí al día de la revista. A reponer los ácidos fólicos de la vida.